Música Buenas a todos gente de Youtube, el día de hoy les traigo los resultados más sexys y hermosos de la Zelda Infernal 2015. Antes que nada, agradezco a Highlights Mania por prestarme sus destacados del evento, ya que se me hubiera hecho imposible este video sin su trabajo. Volviendo a lo que nos truje, traigo ante ustedes la prueba definitiva que la empresa necesita a Triple H al frente, y que los ancianos que la controlan ahora a medias, deben irse a tomar unas vacaciones permanentes. El evento fue girado por Triple H y Vince McMahon en colaboración, unos tomando algunas decisiones y otros unas más, la cosa es que este evento les quedó con sabor de dulce con chile, siendo muy complaciente en unas cosas y muy cuestionable en otras. Abrimos con el pre-show que siempre es decepcionante, pues tal como pensé la lucha es de mediana categoría, lo suficiente para que la gente volteara a mirar más de cerca en torno al evento, y primer predicción acertada, ganan los niños buenos, mientras, parece que los rudazos estarían formando algo parecido al Reino Unido que vimos en el juego de WWE 12. Para la primera lucha tenemos a John Marimba en lucha por el campeonato de estás muy jodido con su clásico culo abierto, digo, reto abierto. Lo acepta Zeb Colter, es algo raro, un anciano racista en su carrito del mandado aceptando el reto, pero no es para él, su apadrinado viene al reto, y Jack Swagger al ring, pero esperen, no es Swagger, es Alberto, Alberto del Río quien ha firmado de nuevo con la empresa racista a la que juró nunca volver. La lucha no está mal, ya sabemos que Sina hace que todo se vea en cámara lenta, pero estamos acostumbrados. Pero trágate eso Donald Trompeta, el patrón es el nuevo campeón de Gringolandia, y Sina, de vacaciones un rato para regresar a ganar Royal Rumble, digo, a unas merecidas vacaciones. No acierto a quien fue el retador ya que al menos para mi si fue sorpresa, pero acierto que Sina no gana. Seguimos con luchas decepcionantes, esta vez entra Romano el que es primo de la piedra que surge, y la bola con patas y barba que tiene una secta de esclavos sexuales. Pero aguarden un poco, la lucha se puede llevar fácil la noche, quizás sin esto la celda infernal hubiera sido más como un corral de bebés. La lucha tiene poco pero lo que tiene es muy bueno, hay hasta un spot de mesa rota, una hermana Abigail de forma mucho más veloz que siempre, y bueno, agradecemos a Triple H por abrir el evento con queso en las tortillas, ya que parecía, ingenuamente, que todo el evento iría por esos rumbos. Le atinó de nuevo, ganó el Romano. Luego tenemos a los negros de la noche, digo los negros de día, perdón, el nuevo día contra dos ancianos que sacaron de un asilo, digo, contra los mayores ídolos de las niñas que van a gloria en la era actitud. La lucha es una mierda, está hecha mierda, no veo a los dobleys que la gente quiere, solo siempre le rompen el orto a Javier Maderas en una de sus parientes, una mesa de madera. Está del show con la lucha, es lo mismo de todos los eventos, y mientras, las demás parejas son como Chicharito o Memo o Choa, viendo desde la banca. Al final los dobleys la cruzazulean otra vez y retienen el negro día. Un punto más para mí, retienen los niggas. Y de lo ridículo pasamos a lo suculento, en la lucha entre Charlotte la sobrevalorada que tiene el título por ser hija de Ric Flair ya que su reinado está igual del culo que el de Nikki, contra la antes mencionada silicona. La lucha es, digamos, un insulto a las luchas de mujeres, y miren que Sasha Banks aparece en 3 de las 5 mejores luchas femeniles de la empresa de la cañada en toda la historia, y aunque Charlotte esté en el puesto 4 de esas lucha en su encontrón con Natalia, ni cenizas quedan de ese nivel de la hija del Nitturboi. La lucha tiene poco, y lo que tiene no es demasiado bueno a diferencia de Roman y Bray, así que por favor, ya entierren a las velas y pongan a alguien de verdad. Sin novedad alguna retiene Charlotte y un punto más para mí. Luego tenemos a Seth no hice trampa hoy Rollins, contra el monstruo no tengo dignidad Kane. Que te gane Rollins con el personaje que tiene sin trampas, es digno de mención, y vaya que a Kane le sigue faltando algo que se llama dignidad, la razón por la que Punk, Morrison, Benjamin, CJ Parker, y Orton se fueron, bueno este último cambió sus cláusulas de contrato solamente. Si sabemos del alcance del monstruo corporativo, nos daremos cuenta que entonces a Kane le gusta que lo dejen de Jover, y le gusta algo así como, no gano ni aunque la vida de mi familia dependa de ello. Triste Kane, triste ver un personajaso como él, un luchadorazo como él, y que sea el simple idiota de Rollins. Gana Tinder Black y acerté de nuevo. Luego tenemos el hamburguesa match entre Come Owens Come contra Alimentenme Mas. La competencia fue muy reñida, y Ryback casi logra acabarse la décima hamburguesa antes que Kevin, pero este repuntó y hasta pidió que le pusieran doble queso a su décima hamburguesa y de ese modo ganó. Y bueno la lucha estuvo del culo otra vez, no sorprende, y bueno, cabecita de cebolla al final de la fila, gracias a Dios. No tengo nada que comentar, la lucha fue horrible, y retiene Owens para irme a paso perfecto en predicciones. Y para cerrar tenemos la lucha entre Suplex City contra el Valle de la Muerte en lucha de a ver quien mata primero a Taker, si Lesnar o un infarto. La lucha es sencilla y jodidamente obsoleta, si bien tiene spots como que rompieron el ritmo que a Lesnar se le salió en mole, pues no es nada que comentar en novedad, mientras que hoy nadie se trepone aunque sea a saludar a la celda, nadie la abrió, poco se usó como rallador de queso como siempre se usa, y bueno, tal vez la lucha se hubiera visto mejor sin celda. Para terminar gana Lesnar con el helicóptero a todo gaste Roberto Estropajo, y fin del combate. Llegan los Wyatt y deciden que Taker será su próxima víctima de la secta de esclavos sexuales y lo secuestran para violarlo en camerinos. Este spot es para que veamos luego al equipo enterrador contra equipo Wyatt en la serie de los sobrevivientes de la segunda guerra mundial, pero la neta, me gustaría más creatividad. Como por ejemplo, que se revelara que Taker es el fundador y dios de la familia Wyatt, aliándose con él y formando un equipo tradicional de 5 para la serie de sobrevivientes enfrentando al equipo de Lesnar, quien se podría ayudar de Ambrose, Reigns, convencer a Kane y alguno más, pero bueno, yo y mi loca cabeza subnormal. Acá acaba el evento y espero que haya sido de tu agrado, pícale a me gusta si fue así, comparte el video con tus amigos, con tu familia, con los vecinos, con los cholos del barrio, con el perro y hasta con la gente que conociste en la deep web. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te invito a suscribirte si es primera vez que checas uno de mis videos y también te invito a que cheques los demás. Comenta lo que gustes si así lo deseas, y bueno, nos estaremos viendo, soy Austin Rivera, con las frutas y verduras. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá.